Y este es uno de los talleres de carpintería de la comunidad. En este fabrican dos tipos de muebles de madera. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Y este es uno de los talleres de carpintería. Gracias. Gracias. Gracias.